Vamos ahora al plano de la justicia, de los apresamientos, la seguridad ciudadana. La Policía Nacional aquí en Santiago informó a través de un documento de prensa que recuperó 188 cajas de ron, una escopeta, dos camiones y un vehículo, al menos cinco personas detenidas en medio de operativos realizados por miembros de la uniformada con relación al robo perpetrado en un almacén de bebidas alcohólicas ubicado en la autopista Joaquín Balaguer en esta ciudad de Santiago. Por el hecho, fue enviado, fue sometido a la acción de la justicia Samuel Contreras, quien admitió haber participado en el hecho y quien entregó la suma de 300 mil pesos producto del supuesto pago por la implicación en este robo. El reporte policial indica que de los camiones recuperados, uno es marca Daihatsu y otro Hyundai, uno de ellos es propiedad del almacén y el otro fue utilizado por los delincuentes para cometer este delito, al igual que un carro marca Honda Civic. Estos resultados de los diferentes operativos realizados por agentes de la institución del orden se realizaron en el barrio Libertad en coordinación con representantes del Ministerio Público, tanto en esta provincia de Santiago como en Santo Domingo. La policía le hace un llamado a Mariano Fernando, quien está siendo arduamente buscado a que se entregue para ser sometido a la justicia por su participación en este robo. Vamos a escuchar a la vocera de la Policía Nacional aquí en Santiago, Popa Arias, que nos ofrece más detalles. La policía le ha realizado la semana pasada el almacén de la Casa Brugal de esta ciudad de Santiago ubicado en la autopista Joaquín Balaguer, mediante ardua labor de investigación de inteligencia, mediante allanamientos simultáneos realizados tanto aquí en esta ciudad de Santiago como en la capital, ya fue recuperada una escopeta que había sido sustraída al seguridad de dicho almacén, al menos cinco personas apresadas, incluyendo a Samuel Contreras, que ya fue sometido mediante orden judicial y este entregó de manera voluntaria 300 mil pesos, quien también manifestó que este fue su pago por cometer dicho robo. Al menos cuatro prófugos que la Policía Nacional está tras su pista para capturarlos y que respondan por este hecho. Además, se recuperaron 188 cajas de ron, dos camiones, uno de la compañía y otro utilizado por los desaprensivos para cometer dicho robo.